Hoy vamos a hablar sobre la sífilis, que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que es causada por la bacteria Treponema pallidum. Esta afecta el área genital, boca, labios y el ano. Esta enfermedad se va a adquirir teniendo contacto sexual con una persona que tiene sífilis y también se puede transmitir de madre a hijo durante el embarazo. Después de la infección inicial, la bacteria de la sífilis puede quedar inactiva por varios años y luego puede volverse a activar. Los síntomas de la sífilis se desarrollan por etapas y los síntomas varían de acuerdo a cada etapa. La sífilis tiene tres etapas que voy a ir mencionándote. Tenemos la sífilis primaria, que aquí la sífilis se presenta con una pequeña llaga llamada chancro. La llaga va a aparecer por donde la bacteria entró al cuerpo. La mayoría de las personas presentan una sola llaga, pero ha habido casos de que hay personas que presentan varias llagas. El chancro se presenta alrededor de las tres semanas después de haber tenido el contacto. Muchas personas no se dan cuenta porque generalmente es indoloro y puede estar escondido dentro de la vagina o del ano. Luego tenemos la sífilis secundaria. Después de haberse recuperado del chancro inicial o la llaga, la persona puede experimentar erupciones que comienzan en el área del tórax y que luego puede expandirse en todo el cuerpo. Incluso afectar las palmas de las manos y de los pies. Estas erupciones no producen comezón y pueden estar acompañado de úlceras parecidas a verrugas que aparecen en la boca o en área genital. En esta etapa secundaria hay personas que pueden presentar también pérdida de cabello, fiebre, dolores musculares, etc. Si no se recibe tratamiento para tratar la sífilis, la enfermedad pasa a la etapa secundaria ya mencionada. Y de la etapa secundaria pasa a la etapa oculta o llamada latente. Esta etapa puede durar años. Es posible que en esta etapa latente los signos y los síntomas desaparezcan o que la enfermedad avance a sífilis terciaria. La sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis latente aún en estas etapas se puede transmitir la sífilis. En la sífilis terciaria ya no es transmisible. Cuando una persona llega a sífilis terciaria son personas que no han recibido tratamiento por la cual se encuentran en esta etapa. En esta etapa la enfermedad puede dañar el cerebro, los nervios, los ojos, las articulaciones, el corazón, los vasos sanguíneos. Y esto va a ocurrir muchos años después de la infección original. Algunas de las complicaciones que puede generar la sífilis son uno que puede causar daños a todo el cuerpo, como ya habíamos mencionado. Número dos, aumenta el riesgo de poder contraer VIH. Puede haber problemas en el embarazo, etc. Para diagnosticarlo se hace una prueba de sangre y para tratarlo se usa antibiótico. Cuando está en las primeras etapas es muy fácil de tratar y se usa la penicilina. El tratamiento va a variar dependiendo en la etapa que se encuentre la sífilis. Recuerda siempre acudir a un médico. Doctor David informa.